Sí, ya quedaron registrados, no solamente para Tecabachalco, varios municipios han hecho solicitudes para inversión por parte de las dependencias ejecutoras que tienen en su programa algo que se conoce como presupuesto cero, que son los proyectos que entraron a la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y que están en espera, hay algunos proyectos que luego no se consolidan o se incrementa la recaudación lo que da la posibilidad de que se canalicen recursos para aquellos proyectos que quedaron fuera esto lo vamos a saber terminando el mes de abril para saber con precisión cuáles son los programas que van a apoyar las dependencias del Ejecutivo así me lo han platicado muchos de sus titulares ¿Y en materia de seguridad habrá más apoyo para la atención de patrullas? Sí, estamos por presentar, estoy por presentar una iniciativa junto con la presidenta de la Comisión de Seguridad, Juanita Guerra para que lo que son los recursos abandonados por parte de la delincuencia organizada en el sistema financiero nacional se puedan utilizar solo para dos conceptos uno, capacitación y dos, sobre todo, equipamiento para ayuntamientos y gobiernos estatales pero fundamentalmente para el eslabón más débil de la cadena de seguridad que son los gobiernos municipales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!